El partido de hoy que del Barça contra el Español inaugura esta jornada. Fútbol base del Barça, Leonardo procedente del Español. Eso sí, ojo y la ataque del Barça. Lamin Jamal el recorte, qué bonito, qué bueno y qué gol. ¡Qué golazo de Lamin Jamal! ¡Qué auténtico golazo! ¡Qué detalle de calidad! ¡Qué recorte! ¿Cómo ha pisado el balón? Como si se tratara de la energía. Es esférico, directamente, imparable para el portero del Español. Y acaba siendo gol. ¡Qué golazo de Lamin Jamal! Controlando ese balón increíble. Y el disparo con un poco de fortuna. Eso sí, porque la ha rozado. Pero es que a las 12 tenemos otro plato fuerte. Tenemos un cadete A contra el Español de división menor cadete. Sin duda también otro derbi a las 12 en punto que veremos. Comentar que en el formato de competición del infantil, de división de un orden infantil. Lo comentamos después de este córner. El centro al segundo palo, directamente, la prolongación. Atrapó el portero del Español. E inicia rápidamente el contragolpe. El conjunto blanca azul. Ojo, ahí que puede ser una jugada de peligro. Se va por velocidad. Y Lamin Jamal, de forma inteligente, hace falta. Y haciendo eso sí, su encontro, el Español, replegado atrás, está teniendo cierto peligro. Consiguiendo rechazar muchos ataques del Barça. También con mucha fortuna, porque el infantil a conseguir, en el caso del Barça, llevarse esta victoria. En el caso del Español, como mínimo, ahora mismo, empatar el partido. Acción de Lamin, ojo, ahí es Kluivert dentro del área. Sigue Kluivert, el remate de Lamin. La jugada que sigue para el Barça, el remate de Mar Bernal. Paradón del portero del Español de Mar Bernal. En la jugada, nuevamente de peligro del Barça. Primero de todo Kluivert, después el disparo de Lamin. Y el rechazo en la frontal, Mar Bernal con pierna izquierda. Grandiosa interna que gana este derbi por tres goles a dos. Que lo estamos viendo por Barça TV y Barça TV+. El centro chut de Mar Bernal. La acción de repetida, muy buen desmarque. Y creo... La pelota que llega hasta prácticamente la línea de fondo del campo del Español. El portero blanque azul presiona a Lamin. Pero claro, ya el fueil de Paul Lecha por parte del Español. Doblete de Salim, en el que es la victoria del Barça, la segunda en esta liga. La primera en esta reanudación de las ligas del fútbol formativo. Nos alegramos de esta victoria y nos reencontramos a las 12 con un nuevo partido del cadete A del Barça contra el Español. Hasta entonces, por Barça TV y Barça TV+.